igualmente lamentable el actor Morgan Freeman de 80 años señalado ahora de acoso y abuso sexual refutó dichas denuncias a través de un comunicado. El ganador del Oscar dijo que a él le gusta dar cumplidos a la gente que lo rodea para hacerlos sentir cómodos pero que nunca ha abusado sexualmente de ninguna mujer. Además de esto Freeman resaltó que él nunca creó ambientes laborales inseguros ni ofreció trabajos o promociones a cambio de sexo.